Sí, invitado especialmente. Que recitara poesía. Yo le dije, no, mejor vamos a hablar de Torah. Entonces, bueno, más o menos así. Entonces, me vine especialmente para decir algunas cosas en honor de mi mamá, que llegó a los 76 años. Y ya que estamos, de mi papá, que llegó a los 77, y me trata ya por muchos más. Muchos bisnietos por casar me trata ya. Cuando uno está en un cumpleaños, y cuanto mayor es la edad que se celebra en ese cumpleaños, más oportuno es hablar sobre el tiempo. El tiempo que hace que nacimos. Claro, la pregunta es si hace un tiempo que nacimos. En general, buena parte de las culturas, y sobre todo la cultura en la que estamos inmersos, en general se refieren al tiempo como algo objetivo, algo que tiene existencia propia. Que se mueve a un ritmo permanente, y va cayendo como fichas de un taxímetro, el tiempo que llevamos recorrido del que nos queda, y hasta ahí. Y los yudim, que solemos pensar distinto del resto del mundo en prácticamente todo, también en el tiempo concebimos las cosas distintas. El tiempo en hebreo se dice zman, y zman es la raíz del verbo lehazmin. Lehazmin, invitar algo, convocar. El tiempo es algo que convoca. El tiempo es como una suerte de cuenco vacío que espera a ser llenado, y nosotros lo que tenemos es la oportunidad de llenarlo, y aprovechar el ancho del tiempo, la intensidad del tiempo, para hacer cosas con él. El tiempo nos convierte las cosas a las que aspiramos en cosas que son zman, que son accesibles. Y cuando empezamos a ver que el tiempo caramba es tan maleable, y es tan maleable conceptualmente, nos damos cuenta de que en realidad eso es también la sensación que tenemos cuando nos ponemos a pensar. Hay días que pasan en un segundo, y hay días que demoran un año en terminarse. Y todos conocemos ese tipo de sensación. Los pseudim tenemos una expresión un tanto extraña, o que ayuda a equivocarse, en cuanto hace a la edad avanzada. Decimos que alguien que llegó a la edad avanzada, goza de longitud de días, Arihutiamim. Y le deseamos a alguien que tenga Orejiamim, largo de días. Y naturalmente, como pasa en todo, entre los pseudim, que en realidad nos dedicamos a aprender a pensar, y todo el resto es el camino, largo de días quiere decir dos cosas distintas. Depende quién lo dice, quién lo piensa, quién lo siente. A veces cuando le deseamos a alguien longitud de días, le estamos deseando que tenga muchos días. Y a veces cuando profundizamos un poco más, le deseamos que todos sus días estén infinitamente poblados de vivencias, de experiencias, de bien, de errores, de corrección de los errores, de aciertos, de corridas, de ilusiones, de realizaciones. Como eso es en gran parte de lo que mamé en la casa de mis padres cuando era pequeño, entonces tengo que seguir un poco más adelante. El Baal Shem Tov nos enseñó que hay que vivir con el tiempo. La idea la desarrolló detrás de él el mucho Ravishnivur Zalman del Yadí, el que inició la dinastía del Jabal, y que sostenía la idea de vivir con el tiempo hasta sus últimas circunstancias. Él decía, los Yehudim tenemos una suerte de calendario, más allá del calendario que determina la fecha, tenemos un calendario que está inscrito en la Torah. La Torah tiene parashiyo, cada parashiyo dura una semana, y está dividida en siete porciones. De suyo, que cada una de esas siete porciones, que hay dentro del K para allá, corresponde a uno de cada uno de los siete días de la semana. De modo que tenemos una suerte de lectura de noticias de antemano, si sabemos estudiar. El sino, lo que es etratzon, lo que es propicio para cada día, de algún modo, nos viene dicho, mejor que por los astros, y mejor que por todos los otros sistemas adivinatorios, posibles, buenos y malos, nos viene dicho por lo que la Torah dice para cada día de nuestro año. Muy entre paréntesis, porque en realidad quiero contarles otra cosa, pero yo hice una experiencia pequeña que está a punto de convertirse en libro a los Yehudim durante dos años, que se llamó Midrash Eszabiel, es como se va a llamar el libro, con un grupo en Facebook en español, que se llamaba Titulares de Torah para Hoy, y otro grupo paralelo en hebreo. Durante dos años hice el intento de entender de qué manera la porción de cada día de la Torah tiene algo que decir acerca del día. Dos años de corrido sin saltear ningún día, a veces escribiendo tres días antes cuando hay Amintovim, escribiendo a posteriori, etc. Tomé cada día un pasuk de la porción de la Torah para ese día, y lo empecé a dar vueltas, con Kimatriot, con Mefarshim, con Rémez, con Kabbalah, con lo que fuera, que es todo lo que este pasuk tiene para decirme. Y a lo largo de esos dos años pasaron cosas bellísimas, con muchísima gente, en el grupo Titulares de Torah para Hoy había, sigue habiendo, casi 3.000 personas que recibían eso a diario, en el grupo paralelo en hebreo otras 700, 800, y pasó muchísimo a lo largo de esos dos años de gente que levantó la mano y dijo, wow, no podría haber sido más oportuno lo que me dijo ahora. Y yo no le dije nada. Eso está en la Torah que tenías que estudiar para hoy para prepararte para hoy. Entonces, estamos en dos cosas. Dentro de... Ahora, más o menos, está empezando el mes de Adar. Y estamos leyendo la Parashat Rumah. Y no siempre coinciden, pero Parashat Rumah y el mes de Adar son casi lo mismo. Es decir, en el mes de Adar tenemos que saber que todo es instantáneo, para un lado o para otro, que la Yeshúa ocurre de un instante para el siguiente y que la catástrofe también ocurre de un instante para el siguiente y más vale que eso nos alcance para darnos cuenta que tanto la catástrofe como la Yeshúa, la redención, ocurren dentro nuestro y desde nosotros. Como dice Teylim y en general no lo interpretamos demasiado, dice, Que el Noam, la amabilidad, la agradabilidad de Allem se posa sobre nosotros. Y la acción de nuestras manos determina sobre nosotros. Pero no solo eso, y la acción de nuestras manos lo determina a él. Eso suena tremendo. Pero hay algo más grave, en otro lado de Teylim dice Dadle fuerza a Eroquim. Entonces, espera, ¿cómo es esto? Yo determino a Eroquim, yo le doy fuerza a Eroquim, yo le doy fuerza a mi Eroquim. Yo determino el ancho y la calidad del conducto por el que recibo Brajá. Yo abro la Brajá. La Brajá que yo voy a recibir de lo alto, que en realidad eso de alto y bajo lo aprendimos de gente que no somos nosotros. En nosotros en realidad es adentro y afuera. Eroquim es adentro, no es arriba. Pero la calidad de lo que vamos a conseguir lo hacemos nosotros arriba o adentro. Y entonces lo recibimos abajo. Por eso las profecías dicen que el tercer Beit HaMikdash nosotros lo hacemos pero no lo hacemos acá, lo hacemos allá. El tercer Beit HaMikdash en todas las profecías baja pronto. Y lo hicimos nosotros, pero no acá, lo hicimos allá. Se realiza, se hace material al descender. Voy a volver a la Parajá Truma, que es donde estábamos. Hay dos Tsukim que a mí siempre me llaman mucho la atención en Parajá Truma. Todos los años. Es muy difícil la Parajá Truma. Casi toda la Parajá son medidas y geometría y para arriba y para abajo y los materiales que vamos a usar y las pieres de animales que no existen, existían solamente especialmente para eso. Hay un Pazuk del que todo el que tiene que dar una drayá sobre Parajá Truma alguna vez y no preparó nada, tiene como jugar. El Pazuk que dice todo el tema del Mishkan es que ustedes me hagan un Mishkan, que ustedes me hagan un templo, pero yo no voy a morar en el templo, dice Hashem. yo voy a morar Betohan dentro de ellos, dentro de los que construyen un templo, no en el templo. Los ciudimos en realidad no tenemos de verdad, de verdad espacios sagrados, tenemos tiempos sagrados. Nosotros hoy día estamos en medio de un tiempo en el cual hay mucho fervor por espacios sagrados, por lugares sagrados, estamos a los tiros todo el tiempo por lugares sagrados, pero la Comerá nos cuenta de cuando Rabí aquí va junto con sus amigos después del Jurbán, de la destrucción del Beit HaMikdash, subieron hasta el Kodosh HaKodashim, subieron en Arabait, como quieren cerrar los diputados y hacen los árabes de Gebrón que no saben que son judíos y demás, y subieron hasta ahí y vieron el desastre, pero caramba, un rato antes si subía alguien ahí arriba a la zona del Kodosh HaKodashim que no era Coengadol, que no estaba pronto y que no era Yom Kippur, moría. ¿Cómo están paseando ellos por ahí? Y no solo están paseando ellos por ahí, de pronto, de adentro de lo que era el Kodosh HaKodashim que sale un bicho, un lobo, un zorro, un zorro, y todos se ponen a llorar y Rabia Kiva se pone a reír, pero el cuento lo conocen todos, así que no voy a contar ese cuento, voy a contar solamente por qué el zorro puede salir de ahí y estar vivo, que eso es lo primero que tiene que llamarnos la atención, y qué hacen Rabia Kiva y sus amigos paseando por ahí, lo que pasa es que la sacralidad de eso la ponemos nosotros, y si no, no hay. Le dijo Irmiagua a Nebuchadnezzar, no te sientas tan orgulloso de lo que acabas de hacer cuando destruyó el Vita Mikdash, porque quemas tajón tajanta, harina ya molida moliste, si nosotros no hubiéramos quitado de ahí la que dudó ya antes, tú no habrías podido destruir nada, no te habrías podido acercar, olvídalo, tú fuiste un empleado de nosotros, nosotros lo destruimos arriba, y tú viniste, hiciste el trabajo duro abajo, ahora también, los que construyen y destruyen acá, no son del pueblo de Israel en general, tenía que venir Nebuchadnezzar y hacernos la demolición, pero nosotros ya lo habíamos hecho, no son los lugares los sagrados, nosotros, en nuestro tiempo, dotamos de sacralidad de los lugares, y por eso la Nebuá dice que después que venga el Vita Mikdash o el Zrat Hashem, Yerushalayim va a extenderse a todo Eretz Israel y Eretz Israel se va a extender a todo el mundo, es nuestra sacralidad la que tiene que hacer eso, no es que Yerushalayim se vaya a extender a ningún lado, sino que el espíritu de los Yerushalmim va a conquistar y va a llevar su sacralidad a todo el resto de la tierra de Israel, no es que la tierra de Israel se va a expandir ni que vamos a salir a conquistar Canadá, no, es que el espíritu de la tierra de Israel, esa energía que se va a revelar con el Mashiach, y el Zrat Hashem, esa energía que se revela con la chispa de Mashiach que llevamos cada uno de nosotros con nosotros, eso es lo que se tiene que extender al mundo porque eso es la redención, y la redención no es solo para nosotros, nosotros tenemos el trabajo de ser artífices de eso. Vuelvo para Shatruma, porque antes de que hay que hacer un Mikdash, no para que Hashem more en el Mikdash, como hacen los idóneos, sino para que Hashem more en nosotros, adentro de ese Mikdash, de ese Mishkan, hay unas cuantas cosas, la más importante de ellas es el Aronabrit, el Arca del Pacto, adentro del Arca del Pacto están las Lujotabrit enteras, los pedazos rotos de las primeras Lujotabrit, y un Tene, un Arminículo, un Argo, un recipiente, con Ftoret, de Arona Coven, de Man, perdón, que Arona Coven tiene que asegurarse. y arriba de ese lugar, justo arriba del Aronabrit, hay lo que está prohibido que haya en ningún otro lado. Representamos dos angelitos que los han transliterado como querubines, que es un disparate, porque en hebreo se llama kerum, el plural es kerubim, así que kerubines es un plural del cuadrado, pero, dos angelitos, y dice la Torah así, con sus alas estiradas a lo alto, que se rozan entre ellas Sohahim, y abajo sus rostros se miran el uno al otro. Las alas, con las alas hay una cosa muy interesante y no dice estiradas, no dice Prusim Knafaym, de alas estiradas, dice Por Sim Knafaym, esos ángeles que están hechos de materia inerte, ellos extienden sus alas, es un verbo en conjugación activa, Por Sim Knafaym, si fuera en conjugación pasiva, el trabajo de un artesano que los dibujó así y ya está, sería Prusim Knafaym, que tendrían, no va a reaccionar, entonces, entonces tenemos dos ángeles que de alguna manera simbolizan una conciencia o son una conciencia en sí mismos, porque al fin y al cabo están en el Nona Brit, si pensamos que de acuerdo a las medidas del Mishkan y la Nona Brit no entra adentro, o sea que en tres dimensiones es imposible calcular lo que hicimos ahí en el desierto, entonces podemos considerar que eso que estamos viendo ahí arriba es una forma de conciencia en sí misma, que sabe elevar las alas y que en principio tienen los rostros el uno frente al otro. hay una discusión al respecto porque en Dibreiz Ayamim en el libro de Crónicas al final del Tanaj cuando se habla de eso se dice que no, que se dan la espalda. La respuesta de todos los Mepharshim que se meten adentro de esa política es que están uno frente al otro pero tienen la capacidad de darse la espalda porque ellos reflejan lo que hacemos nosotros. Cuando ellos se dan la espalda creo que el dibujo es fácil de intuir ya las alas no se rozan ya cada uno está leteando por cuenta propia y ya no se ven pero el estado en que tienen que estar en lo más sagrado de lo sagrado de lo sagrado que tenemos es rostro con rostro y entonces vuelan juntos también. Naturalmente de algún modo las alas vienen a representar nuestra relación con lo alto con lo demás adentro. Tenemos las alas extendidas hacia lo alto o hacia lo más adentro hacia el fondo al very very fondo del corazón como hay quien dice porque es ahí donde nos queremos rozar es ahí donde podemos de verdad aferrarnos el uno al otro pero eso está sostenido eso son Mitzvotu y Nadam Lampocon eso es lo que nos relaciona con el Kadosh Baruj Hu pero eso está sostenido en que abajo en el rango de a la altura de los ojos el uno frente al otro nos estamos mirando nos estamos reconociendo hay algo muy lindo en hebreo con eso porque cuando uno se mira a los ojos del otro en hebreo se dice yo hallo gracia en tus ojos ¿qué gracia hallo en tus ojos? la mía yo no puedo hallar o identificar mi propia gracia sino en los ojos del otro y el otro me necesita a mí para saber si él es agraciado o no eso de los idiomas que conozco ocurre solo en hebreo hay otras peculiaridades hebreas que hay aquí o allá salpicado por ejemplo nosotros llamamos al principio del ario cabeza de año bueno los catalanes también dicen Capdan no conozco otro idioma aunque sea así hallar gracia a tus ojos como forma de explicar que el modo de relacionamiento eso empieza en el hebreo halló mi gracia a tus ojos cuando ahora ahora voy a tener un problema porque mi papá me reclamó que si ya iba a venir a hablar bueno al menos habla sin números pero voy a hablar con un número un número voy a poner porque estamos en Parachatruma estamos en inicio de Adar estamos celebrando que terminamos de armar ángeles que rozan sus alas porque se aman en lo bajo hola hermanita ángeles que rozan sus alas en lo alto o sea que logran llegar juntos a Kadosh Borujú y ya sabemos cuán importante es llegar juntos a Kadosh Borujú porque las filot más importantes tenemos que hacerlas con un miniam y demás necesitamos la congregación para una enorme cantidad de mitzvot y hemos aprendido la fórmula en que eso se produce hola hermanita está saliendo en vivo en la tele de todo el mundo solamente pero al mismo tiempo estamos en el mes de Adar con el mes de Adar les voy a contar otro secreto pequeño tenemos tres H en hebreo que para los hispanoparlantes o angloparlantes es algo raro tenemos la Aleph la Hey y la Ain dicen para vos dicen nuestro jajamime en la cabalá que es un plus es parte del shiú chicos no están entendiendo no están entendiendo la relación pero ya la van a entender no están conectando la relación del sonido pero lo van a entender en unos minutos dicen nuestros sabios que hay una relación un poco de maíz dicen nuestros sabios que hay una relación muy especial entre las tres H que tenemos en hebreo todo lo que se escribe con Aleph es lo más interior si yo tengo una raíz en hebreo una raíz de dos o tres letras que lleva una Aleph si tiene sentido esa misma palabra otro sentido escrita con Hey y otro sentido escrita con Ain entonces la versión escrita con Ain es la más exterior la versión escrita con Hey es la del medio la versión escrita con Aleph es el núcleo de la cuestión y miren lo que pasa con Adar tenemos las tres raíces cuando escribimos Adar con Ain el mes es con Aleph ¿verdad? cuando escribimos Adar con Ain lo que estamos escribiendo es la palabra Aether esto lo voy a contar muy corto esto da para hablar dos horas el año pasado hablé dos horas está en video en Youtube tenemos la palabra Aether que quiere decir rebaño el inicio del camino de Chubá el principio del camino de buscar redención uno tiene que integrarse a un rebaño de alguna manera uno necesita un pastor uno necesita alguien que lo guíe que le diga que está bien y que está mal pero hay de nosotros si nos quedamos ahí claro la versión larga en video esto ocupó 25 minutos tengo argumentos para dar pero no los voy a dar ahora si alguien está en Facebook y me busca en Facebook le paso el link justo porque es un tema interesantísimo es precioso esto es un camino que es paralelo al camino del Tikkun en tres pasos que enseña el Baal Shemto que consiste de un primer paso en la Teshuvá en el Tikkun en la enmienda de cualquier cosa el primer paso es Ajna asumir la realidad someterme a la verdad que eso es cuando estoy en el rebaño el segundo paso se llama Afdalah discriminación una vez que yo me sometí a lo real tengo que discriminar entre lo bueno y lo malo entre la luz y la oscuridad tengo que decidir qué tomo para mí y qué dejo tengo que decidir qué retengo de todos modos pero lo tengo que mejorar lo tengo que arreglar eso tiene que ver con Hadar con Hey ¿a qué le suena Hadar con Hey? ¿Mehadrín? ¿alguien de ustedes come cosas con sello de Mehadrín alguna vez? no una vez no ok yo trato de evitarlo la panceta no trata este eh Hadar con Hey quiere decir esmero el Mehadar los Mehadrín son quienes se esmeran en la Kashrut cuando yo me elevo de formar parte del Eder del Rebaño a no querer ser otro igual que todos yo quiero esmerarme debe haber algo especial en mí porque si no Kadoch Burju no me habría mandado al mundo no hago falta para ser otro igual que hagan un montón de clones como dibujaba Kino y somos todos iguales y ya está ahora si yo siento que puedo dar algo distinto de lo que da mi vecino entonces tengo que ser Hadar tengo que distinguirme en algo tengo que distinguirme es verdad tengo que seguir con la corriente de lo que está bien pero hay algo en lo que yo soy especial si no no habría venido del mundo entonces después del Eder con Ain tengo que pasar que lindo después del Eder con Ain tengo el Hadar con Hei tengo que esmerarme para distinguirme del Rebaño y cumplir una función específica ok señores yo soy el carpintero otro tiene la función específica de ser el zapatero bueno todos tienen que les ha de esmerarse en algo para que la cuestión funcione en esa segunda etapa si no si nos quedamos solamente en ser Rebaño nos quedamos en una etapa fetal estamos ahí listos para hacer algo importante pero ahora cuando aprendimos de verdad esmerarnos y nos cientificamos con ello ahí llegamos al Hadar con Alef está escrito Adir Bamaron Hashem con Alef imponente en lo alto es Hashem decimos en Shajarit de Shabbat en el Piut que empieza aquel Adon en Kola Mahasim decimos de Akadosh Baruj Ne'edar con Alef Bejavod Alha Merkabah que él es puesto de modo imponente con honor sobre la Merkabah sobre el carruaje son todo metáforas pero Adar la raíz de Adar y por eso Mordejai es Adar y por eso Megirat Esther es Adar y por eso la necesidad de borronear la razón es Adar porque Adar es la imponencia es el sumum del esmero es atreverme a poner todo de mí todo de mí en juego no tengo tiempo de guardar nada para mañana porque mañana piensa hoy estoy entero estoy vivo tengo lo que tengo para dar hoy hago mañana ok eventualmente pongo un signo de interrogación algo bueno haremos también pero de verdad de verdad y así vivían los primeros rebeim jasídicos al punto y así vivían también el tzadikín misnagdín en su tiempo que si quedaba plata en efectivo en casa al terminar el día salían a repartirla porque obviamente no era para ellos mañana vendrá la plata de mañana como era el man en el desierto eso Adar vuelvo muy brevemente ahora estoy en el postre a las cosas que yo aprendí cuando era niño y de pronto hay cosas que aprendes cuando eres niño y las interpretas te cae la simón como dicen los israelíes te cae la ficha cuando sos mucho más grande me harán un templo y yo moraré dentro de ellos no dentro del templo ahora eso no quiere decir que todos y cada uno del pueblo de Israel agarran pico y pala y van a conseguir ladrillos y a hacer un templo porque eso no es viable ¿qué es lo viable? lo viable es que cada uno con Adar cada uno hace el mejor templo que le sale yo me acuerdo que toda la vida en la casa de mis padres había un templo que sigue existiendo hasta el día de hoy que es la mesa la mesa familiar en la que mi mamá se esmeró toda la vida y la inculcó en nosotros y me tomó muchos años darme cuenta cuenta que esa mesa es el Mishkan esa mesa tan esmerada a la que todos llegamos con alegría alrededor de la cual todos nos reunimos y construimos alrededor de ella porque inevitablemente te pones feliz porque comes buena comida tomas buenos vinos estás en buena compañía conversas intercambias cosas entonces Hashem mora en nosotros porque nosotros tenemos Shalom entre nosotros nosotros tenemos Simjá que sin Simjá no hay modo alguno sin alegría no hay modo alguno de que la Kedushá que la Yhiná se posee en una y es todo a partir de que hay un Mishkan pero Hashem no mora en la mesa Hashem mora en mi mamá en mi papá en mi en todos los que estamos en mi hermana en mi norita en mi otra hermana en todos los que estamos alrededor de la mesa y ese es el Mishkan de Parshat Truma que me enseñó mi mamá que no entiendo cómo si yo toda la vida vivía en números entre paréntesis un detalle vergonzoso que nunca conté antes en público creo a los 18 años casi me echan de una Nishibá porque un Rav tenía miedo de mis números no era normal que el tipo diseñaba a Gemara y yo le daba las Gimatriot idénticas entre dos cosas distintas que él decía y él estaba tratando de inventar de qué manera una cosa se conectaba con la otra hay muchos pasajes en la Gemara sí que es una locura que la gente lee que esto es como esto y yo no están acostumbrados a hacer números entonces buscan la salida conceptual y a veces lo que nos quisieron decir los hajamim ahí es que los dos valen 69 y ya está entonces de repente extrañamente a los 50 años por primera vez se me ocurrió preguntarme cuánto vale en Gimatria Tzví Abat Yosef que es mi mamá y me encontré con que Tzví Abat Yosef en Gimatria vale 665 un momento acá hay alguien que haya leído alguna vez en el Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis no para un hallero el 666 uno más es para los cristianos su número del anticristo los cristianos en el libro del Apocalipsis tienen un número que les llena de miedo que dice ser el número de la bestia el antimachia así lo llaman ellos y es el 666 esto no pretende ser una una tanda de propaganda pero si buscan mi nombre y el número 666 en Youtube van a encontrar ahora hablando en serio hay tres conferencias en total casi cinco horas que trabajan sobre la relación entre el 666 cristiano y nosotros porque el 666 cristiano de que tienen miedo ellos de que venga la bestia a destruirles la iglesia la iglesia que es el intermediario entre el hombre y su creador que les contestamos nosotros a eso porque es el 666 porque David Amelech dijo en Tehilim arroja sobre Hashem lo que tú apeteces y él te dará lo que tú necesitas que no es lo mismo él te dará tu economía no es lo mismo eso vale el 666 eso es la negación de los intermediarios es la negación de los poderes religiosos establecidos es la negación de las iglesias es la negación de todo es la negación de todo lo que te hace creer que tú necesitas a alguien más para comunicarte con el creador necesitas cumplir mitzvot por supuesto necesitas vivir de acuerdo a la rajah necesitas rabarim que te enseñen cómo vivir de acuerdo a la Torah pero comunicarte con Hashem es un acto íntimo entre el otro y su creador y la atfilá de nadie necesita la ayuda de alguien más para llegar a algún lado arriba eso es el 666 pero estábamos en el 665 que es el prólogo al 666 me encontré con dos expresiones y acá ya termino y no los duermo más y pueden seguir comiendo que valen 665 muy importantes una está en Megidah Teijá sobre el final de Megidah Teijá el libro de las lamentaciones que leemos en Tishabeab es una de las pocas voces optimistas que hay dentro de Megidah Teijá y dice Hasdei Hashem Kilotamno piedades de Hashem actos de jesed de Hashem a cada instante que nosotros no nos acabamos caramba quien no ha oído de o vivido cerca o lejos de uno cuán frágil es la vida uno no sabe en qué instante es piedad de Hashem todo instante que estamos vivos porque nunca sabemos el instante siguiente uno se siente un campeón cuando está sano y vivo y tiene plata y una buena sonrisa pero pero todo eso es un jesed increíble de Hashem en ese mismo momento todo eso se puede estropear de un instante para el siguiente no lo quiere Hashem pero son jesedim de Hashem y recién cuando tú entiendes que toda la vida la tienes todo el tiempo de regalo el Zman que es el único capital que tenemos ese tiempo que tenemos que llenar lo tienes todo el tiempo de regalo para que hagas con él lo mejor que puedas recién cuando entendemos eso podemos entender el 666 arroja a Hashem tu necesidad y recibe con alegría lo que de verdad o sea arroja lo que tú apeteces y recibe con alegría lo que tú de verdad necesitas yo le agradezco a mis padres que en palabras distintas que yo era capaz de entender cuando era niño me enseñaron eso y el valor de todo lo que llega hasta eso y me dice Hashem agrego mi Brajá de por muchos años más hay que casar muchos bisnietos y tatranietos y demás que podamos celebrar muchos cumpleaños juntos gracias por la paciencia divina preciosa gracias por la paciencia